el siguiente tema, y es que se viene Beta Mejía y Alejandra Jaramillo, ustedes saben que han estado en el ojo del huracán por esta supuesta relación, y Beta fue abordado por Leonela Llegues, y habló acerca de la relación que tiene con Alejandra Jaramillo, ¿Será que por fin ya se dignó a decir la verdad? Vamos a ver el video donde habla de la relación con Ale, ¿Será que nos dice que si está con ella, que se está conociendo? No olvides suscribirte, comentar, activar la campanita, darle like a este video, veamos lo que dice Beta Mejía. Disculpa que retome el tema de la caramelo, pasa que en Ecuador se ha infiltrado una foto de ustedes y lo están vinculando, pero bueno, ¿Desmentir eso o no? Cuéntame. Bueno, muchos videos hay, como ven, yo soy el creador de contenido, grabo con muchísimas personas y van a seguir viendo contenido, entonces más bien me siguen para que estén pendientes del contenido y todo lo que yo hago, para que disfruten. Todo el mundo en Ecuador está pendiente de ti ahora mismo, te lo digo así de verdad, todo el mundo está pendiente. De antemano, Ecuador es un país maravilloso, tuve la oportunidad de estar allá con Marco, hicimos un show increíble y bueno, espero volver, espero volver y que me den ese cariño que me dieron la última vez. Ya pues, ¿Cómo va la competencia? ¿Vas a terminar? Estaba en competencia Beta y estaba Alejandro Jaramillo detrás apoyándolo a él y al resto de sus amigos porque ellos se entrenan en el mismo gimnasio. Ahora, ustedes vieron las fotos del feed de tanto de Alejandra como de Beta, habían asistido a un evento donde estaba Juanes y ambos subieron en sus redes sociales, fotografías en el mismo lugar, de hecho, en una historia, subieron ellos en el mismo ángulo, quiere decir que estaban juntos ese día, ¿No? Y no está mal porque al final, al final tú puedes ir con un amigo, puedes decir que te estás conociendo, no súper chévere, además, Alejandra pues ya tiene algún tiempo sola, le ha guardado el respectivo luto a Efraín Ruález, que para mí pues no hay una fecha de caducidad para guardar luto, para los que creen en el luto, no hay una fecha de caducidad, así que tú puedes toda la vida guardarle luto a alguien, no te puedes comprometer simplemente porque no quieras. En el caso de Alejandra Jaramillo creo que ella lo tiene claro, sabe que es una mujer guapa, que es una mujer joven, de hecho Efraín también, asumo yo, tenía clara esta situación, y ella merece rehacer su vida, merece ser feliz nuevamente, enamorarse, que lo haga de un chico bastante, que esté asemejado a ella, ¿No? Ahora, el tema de Beta, no lo conozco al chico, no sigo su trabajo como influencer, pero lo he visto en algunos videos que colabora con Marco y con otros influencers, me parece muy talentoso, parece que tenía novia, pero no ha hablado de la novia, no se lo ha visto con fotografías con su novia, en los eventos a los que va nunca se fotografía, ya no sube fotos con ella, entonces es lógico que todos pensamos, se lo ves muy junto a la caramelo, que todos pensamos, guau, tal vez Beta está saliendo. En esta entrevista, no se atrevió a confirmar ni a negar dicho suceso, dichos rumores, pero si él tuviera novia, y no fuera Alejandra Jaramillo, y no le gustara ni un poquito, él hubiera dicho, no, 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 inmediatamente hubiera, bueno, saltado a negar esta polémica, pero no lo hizo, entonces sí me deja pensando que tal vez existe este romance entre ellos dos que se está dando, y que no lo quieren decir por el momento porque lo están cuidando, ustedes saben que igual habrán comentarios malos, comentaristas de farándula fuera del lugar que seguramente van a estar criticándola, pero yo sinceramente como ecuatoriana y como mujer apoyo si Alejandra Jaramillo está en una relación con Beta, se le ve la cara muy feliz a Beta en ese video cuando le pregunta Leonel Allegues por la relación con Alejandra, él no dice que sí, ni dice que no, y deja como ver entre líneas que pues, ella está como una amiga, y así empieza una relación bonita, así empezó de hecho la de ella y Efraín también como amigos, como compañeros del set, pero qué bonito, qué bonito que lo cuiden, qué bonito que no lo quieran decir todavía, está tipo bichota y fade que todavía no quieren hablar de eso porque tal vez cuando ya se haga público, pues como que la gente lo empieza a conocer mucho, y empiezan a ver hasta el último, pero de la relación para empezar a decir cosas que a veces no son ciertas, entonces se están cuidando mucho de el morbo de las de la farándula, y también de el de la gente, pero bueno, si tú también al igual que Alejandra Ramírez te quieres cuidar, y quieres elevar tu negocio puedes hacerlo al cero nueve ochenta cincuenta y nueve dieciocho veinte, aquí en nuestras redes sociales puedes pautar desde diez dólares hasta el finales de mes de junio, esta promoción la puedes aprovechar, te enviamos estadísticas con fecha para que tú sepas que tu dinero está siendo bien invertido, comenta aquí abajito, qué opinas, crees que Beta y Alejandra Jaramillo sean novios, o todavía están en la etapa de conocerse, te voy a leer, ya falta poco para poder leer todos los comentarios